Hola, buenos días, bienvenidos. Adelante, pásenle. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mochilero MX, me encuentro aquí con mi amiga Maritza Martínez en el Parque Nacional Sierra de Órganos. Acompáñenos a recorrerlo. Sierra de Órganos se encuentra al este de Durango, aproximadamente a hora y media. Aquí podrás encontrar un lugar de espectacular belleza, repleto de curiosas formaciones rocosas, las cuales le dan el nombre a este sitio. Y bueno, ¿por qué se llama Sierra de Órganos? Según muchos, el nombre se debe a la similitud que tienen muchas de sus formaciones rocosas con las de un órgano musical, esos grandotes que se usaban en las iglesias antes. Pero, según muchos otros, el nombre es así por la similitud que tienen estas mismas formaciones rocosas con los cactus llamados órganos. A mí en lo particular me gusta más esta versión. Nosotros comenzamos haciendo senderismo por sus muy marcados y particulares senderos. Ya hice una de mis costumbres llevar bolsas cada vez que voy a la montaña para recoger toda la basura que encuentre en mi camino. Uno de los miedos frecuentes que tienen las personas que se aventuran en este tipo de lugares es a los animales salvajes. Y bueno, usualmente esos animales nos tienen más miedo a nosotros que nosotros a ellos. Así que no hay de qué preocuparse. Nosotros usualmente vamos haciendo mucho ruido, entonces ellos se asustan y pues ni nos pelan, al contrario, se van. No hay que tener miedo a la naturaleza, hay que confiar y no hacer ningún daño. Disfrutarla, porque para eso andamos acá. Está muy fresco, demasiado fresco. Tiene semillas, como pueden observar, lo cual me indica que es un herbívoro. Amigos, si hay algo que me molesta en verdad es cuando vienen a vandalizar esto. ¿Qué necesidad de hacer esto en verdad? Acabamos de encontrar por fin el campanario. Una de las estructuras en sierra de órganos más bonitas que hay. Y ya verán por qué. Aquí vengo escalando con mi Indiana Jones. Y miren, quiero que vean por qué es tan espectacular. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Vean lo que me encontré amigos, un verdadero tesoro. Aquí tenemos a un supilote, los restos de un supilote. Vean, las alas y solo dejaron el puro hueso. Se comieron absolutamente todo. Y bueno, lo que nos acabamos de encontrar amigos, no necesariamente tuvo que ser un felino. Pudo haber sido un aura o un supilote, que son también carroñeros. Entonces, eso es lo más probable. Que si me molesta recoger la basura de otros, en absoluto. Así los siguientes que vengan, van a encontrar más limpio de lo que yo encontré. Qué senderos tan bonitos, ¿eh? Cierro de órganos. Qué espectacular estás. Aquí la chef Maritza hizo unos sándwiches de atún con aguacate y unos chilitos que nos dieron en Zona del Silencio. Gracias, Cleo, por darnos esos chilitos. Después de comer y recargar energías, nos dispusimos a explorar fuera de los senderos. No recomiendo para nada alejarse mucho de los senderos si no tienes experiencia en la montaña. Me encontré una pluma de cuervo. Ahora sí soy Indiana Jones. Puede que en el camino se encuentren puertas como estas. Es muy fácil abrirlas, no tan fácil cerrarlas. Y cada vez que pasen por algo así, por favor, cierren la puerta. Porque como es propiedad de alguien, les molesta mucho que dejen las puertas abiertas. Así que cada vez que las abran, asegúrense de cerrar. Pero así es como se ve un nopal seco y sin agua. Es una esponja. En nuestro caso, y por confiarnos, después de unas horas perdimos nuestro camino y nos extraviamos por unos minutos. Solo nuestra experiencia, conocimientos y sentido de orientación nos llevó de regreso. De repente, cuando te sales de la ruta, te cansas un poco. Y más cuando es la una, dos de la tarde, que el sol está intenso. Bueno, amigos, este fue mi paso por Sierra de Órganos. Un lugar que, como ya he dicho en otras ocasiones, es uno de mis favoritos en todo México. Agradezco a mis Patreons por su siempre leal apoyo. Si te gustó el video, no olvides darle un like, comentar o compartir. Yo me despido, soy Mochilero MX. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!